Bueno, por empezar, quiero aclarar, son test de diagnóstico rápido, se hacen a partir de una muestra muy chiquitita de sangre y en el término de pocos minutos se tiene el resultado. Determina inmunoglobulinas M y G y son confiables, son test confiables. Hace dos meses, poquitos días antes de que empezara la cuarentena, yo escribí un artículo relacionado con el coronavirus que se publicó en los medios donde expresaba mi apoyo más ferviente a las medidas que habían tomado desde el punto de vista epidemiológico, el hecho de haber instaurado la cuarentena, de haber cerrado Navarro, haber cerrado la frontera de Navarro, de hacer un control estricto en el ingreso y salida de Navarro. Me parecía muy bien, también remarqué, me parecía muy bien que controlaran con termómetro fehacientemente la temperatura de los que ingresaban y llamé la atención sobre la ausencia, la falta de test diagnósticos. Yo estaba convencido desde el principio de que el tema de los test había quedado relegado, siempre hubiera sido tratado con poca importancia y tener test disponibles en abundancia en una pandemia es el ABC. Es imposible luchar contra una pandemia si no tenemos test diagnósticos porque si no, no sabemos qué es lo que estamos, contra qué estamos luchando. Digamos, para luchar contra una pandemia hay que tener diagnósticos en superabundancia y después hay que pensar en el tratamiento. Pero la secuencia es esa, no se puede pensar en tratamiento, digamos los tratamientos que vamos a instaurar si no tenemos diagnósticos que hacer. Claro. ¿No es cierto? Exacto. Bueno, en ese momento yo estaba, a través de internet me puse en contacto con un laboratorio norteamericano con sede en Boston, que lo dirige la doctora Irene Bosch, que es una venezolana egresada de Harvard, que habían patentado unos test diagnósticos. Justo en esos días explota la pandemia en Estados Unidos y el presidente Donald Trump decreta la prohibición de la exportación de todo tipo de material relacionado con la enfermedad. Así que ese contacto, me dijeron eso, que era imposible hacer ninguna tratativa, así que lo que dejé de lado. Perdón, doctor, este laboratorio también había hecho y realizado test para Zika y Chikungunya. Sí, sí, el E25 Bio, que es este laboratorio, tenía el antecedente, por eso yo, digamos, ahí encontré la relación con el COVID, porque ellos habían actuado en la epidemia de Zika y Chikungunya y habían desarrollado un test de similidades características, un test rápido para el diagnóstico de estas enfermedades, y a partir de esa analogía lo repitieron para el COVID. Así fue el nexo, te agradezco que me lo recuerdes. Bueno, de casualidad, dos o tres días después, iba viajando en mi auto y escuché en un reportaje al gobernador Morales, quien dice que se había apartado un poco de la estrategia nacional y por su cuenta la provincia de Jujuy había establecido contacto a un coreo y había comprado test directamente a Corea. A través de la embajada había hecho un contacto, no había esperado la estrategia del Ministerio de Salud, que en ese momento ni pensaba en comprar test en la salud de la nación, sino que directamente había acudido al mercado internacional y había comprado estos test en Corea. Corea fue uno de los países que con mayor seriedad trató la epidemia y que tuvo mayor éxito en la lucha contra la pandemia. Bueno, me impactó esa noticia y decidí comunicarme con la gobernación de Jujuy para la cual conseguí el teléfono, llamé, hablé por teléfono con una secretaria donde les conté qué era lo que estaba tratando de hacer, tratando de conseguir estos test y quería saber si ellos, una vez que importaran los test, nos venderían a nosotros algunos. Bueno, a los dos o tres días me llamó el Ministro de Salud de Jujuy, que estuvo sumamente receptivo, con un muy buen nivel de comunicación, comprendió cuál era nuestro problema, yo le expliqué que yo era un médico que vivía acá en Navarro hacía 40 años, que había dirigido la Pilar durante ocho años, en fin, que tenía mi trayectoria, por lo menos para que supieran con quién estaban hablando, y él fue muy receptivo. Enseguida tomó la iniciativa, dijo que lo iba a conversar con el gobernador, a ver si estaba de acuerdo. Bueno, la cuestión que en el Comité de Salud y con el gobernador lo hablaron, y días después me comunicaron que, bueno, le iban a dar curso a nuestro pedido, que cuando vinieran los set diagnósticos, nos iban a avisar para que hiciéramos el respectivo pago y que nos iban a mandar las muestras. Así que hace una semana nos llamaron, que las muestras ya estaban acá, que tenían un costo de 8 dólares con 32 a dólar oficial por muestra, que es un precio sumamente conveniente, en el mercado internacional están bastante más caros, y nos mandaron un acuerdo para firmar, un acuerdo de colaboración para investigación, para la utilización de estos test, para que lo firman las autoridades locales. Bueno, recibí por mail el acuerdo, lo mandé a la municipalidad, la municipalidad no lo quiso firmar, de modo que hablé con el doctor Rodríguez y con el doctor Hernán Pascual a ver si quería el círculo médico suscribir este acuerdo y que después nos mandaran los test, pagarlo a través de donantes particulares que yo había conseguido, para después poder utilizarlos con la población en general. El único interés de todo esto es el bien común, es que el enfermo, el ciudadano, pueda disponer de un test diagnóstico que es fundamental para el tratamiento de esta pandemia. Así que bueno, el círculo médico suscribió el acuerdo, supongo que ya lo deben haber enviado y en los próximos días ya estarán por venir los test y podremos empezar a testear a la población como corresponde. Es impensable luchar contra una pandemia sin tener test diagnósticos en abundancia. Eso es el ABC de la lucha en una pandemia, es decir, contra una enfermedad, si uno no tiene herramientas diagnósticas accesibles, es muy difícil pelear. Doctor, cuando lleguen estos test, ¿quién los va a manejar los mismos? ¿Ustedes van a hacer entrega a la Dirección de Salud de Navarro? La verdad que no lo sé. En principio lo firmó el círculo médico y yo creo que el círculo médico irá a protocolizar la utilización y irán a canalizar por donde ellos crean más conveniente la utilización de estos test. Estamos hablando de una suma cercana al millón de pesos. Son 1.500 test a 8 dólares con 30, con un dólar de 70 pesos, así que... ¿Qué significa para usted haber estado tanto en el hospital, como usted decía, 40 años aquí en la ciudad de Navarro, aportar este... no es un granito de arena, es algo muy importante para la salud de Navarro. A mí me gusta esto, toda mi vida me gusté, toda mi vida lo hice y lo hago de corazón y yo hasta me sorprendió que me llamaron de los medios periodísticos porque yo no le avisé a nadie, de nada, solamente hablé con el doctor Rodríguez, a quien le comuniqué todo esto, con el círculo médico donde le comuniqué todo esto. Yo lo hago porque a mí me gusta nada más y porque me gusta colaborar en los aspectos sanitarios de la población. Además, por supuesto, a mí siempre la salud me llenó de satisfacciones, ha sido lo que hice toda mi vida, lo que me gustó hacer, me encanta el trato con el paciente, me encanta solucionar problemas relacionados con la salud, así que, bueno, es parte de mi carrera, yo la disfruto mucho. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes.